hablemos de los tipos de llamas y sus significados al trabajar en las velas debo destacar que en esta práctica no hay reglas estrictas sino más bien experiencias diferentes cada uno al final es libre de interpretar distinto y esto es bajo mi experiencia personal y mi trabajo con ello durante los años empecemos con los tipos de llama una llamarada azul en las velas significa que existen espíritus benéficos que nos acompañan de igual manera representaría una respuesta positiva si estás trabajando en una petición el otro vídeo abordaremos de lleno el trabajo con los colores en las llamas por ejemplo ahora hablemos de una llama alta indica que hay una fuerte energía funcionando en este caso debemos notar otros detalles complementarios como los colores los movimientos si existen chispas u otros detalles todo eso debido a que puede estar alta por la necesidad de que exista demasiada energía negativa o puede estar alta porque hay buena comunicación con tus seres o guías espirituales todo depende en cuál es el uso que le estás dando para que has activado esa vela para para limpieza para comunicación para adivinación etcétera una vela que no quiere encender son energías negativas en el ambiente trabas que falta purificarla o incluso que el lugar donde la estamos trabajando falta limpiarlo o ordenarlo incluso algunos creen que significa que viene una lluvia en camino unas chispas que podrían indicar que se está quemando energía negativa también indican noticias de alguien lejano o pueden ser chismes y envidias es algo positivo porque significa que se están trabajando las energías está haciendo su función una llama que se apaga y enciende podría indicar un imprevisto momentáneo del cual podremos recuperarnos una llama pequeña nos indicaría falta de poder de fuerza ya sea porque exista demasiada energía negativa o por falta de ánimo o por falta de ánimo y voluntad en la persona a la cual va dirigido el ritual si esto se hizo para una petición podría indicar un no o complicaciones en el camino una llama que sube y baja nos estaría indicando que está haciendo bien su trabajo ya sea que esté quemando energías nocivas o que nuestros guías están aceptando la petición te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo este tipo de vídeos que estaré subiendo próximamente más para complementar este noble arte de la velomancia y el trabajo en rituales Namaste Namaste